Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Va a ser complicado conseguir esa plaza, güey. ¿El concurso? Cuando eso siembra papas, no puedan pagar al banco. Me voy a apoderar de la finca y todo lo que hay ahí. No voy a dejar un solo árbol de pie. ¿Usted hasta familia tiene allá en Europa? ¿En serio, güey? Sí, sí. Bien, bien. ¿Se te va a amar que el jardín te gustaría un tour de la ciudad? El arco del tronco. Notre Dame. La Tour de Feu. Es mi famoso. La Tour de Feu. Bien, bien. That was perfect, ok. Wow. Te pueden costar cientos de euros, pero yo te lo puedo conseguir. Pásalo. Cinco. Ok, ahora quiero que juegues un poco con el pelo. Sensual. Michael Jordan. Carolina. ¿Usted vio esta foto? ¡Ay, córrela! Usted va a boicotear cualquier intento que ellos hagan. Cuente conmigo para lo que sea. Abuela, dígame una cosa. ¿Usted me entiende bien lo que le dije? Ay, sí, perfectamente, mijo. Es que viera que me dijeron que si yo hablaba español aquí en Londres, nadie me iba a entender nada.